Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos sean todos a un nuevo video más aquí en mi canal. El día de hoy nos aventuramos a Willy Burger, que es un lugar aquí en Katy, Texas, donde venden hamburguesas gordas que están muy chidas. Aquí van a aparecer unas imágenes del local cuando estuvimos pidiendo nuestras hamburguesas. Bueno, los voy a acomodar justo en esta parte. Más o menos ahí está la jugada. Aquí tenemos mi hamburguesa. La neta es que se ve chida. La pide de doble carne. Con un poco de tocino. Y pues es un cheeseburger. También pedimos unas papillas, ¿eh? Unas papillas que la neta no se ven tan pasadas de lanza, están chidillas. Aquí van a aparecer imágenes. Están crujientes las papas. Ya puedes como que sean las mejores papas del mundo. Ahora sí, vamos a probar esta hamburguesa. Tiene bastantito queso. El pan se ve bueno. No es como una smash burger. A mí me encantan las smash burgers. Como por ejemplo en Seizag. Pero está muy dureza la carne. Está muy deliciosa. Acá pueden ver un poquito más. Aunque se ve un poquito mucha luz. Pero la carne está buenísima. El queso se derritió perfecto. Ok, si comparamos esta hamburguesa con por ejemplo In-N-Out. Que la otra vez vine aquí. Aquí voy a poner unas imágenes de esto. La neta es que me gusta más esta. Fueron en total como $16 dólares aproximadamente. Lo que me costó es esta hamburguesa doble con bacon. Un poquito de papas fritas. Y ya, no pedí refresco en esta ocasión. Somos Fit. Pedimos un poquito de agua. Que esta la sacamos de aquí a la casa de Moyo. Y nada, chéquense esta carne. Está gordota. Y pues nada, chicos. Un pequeño video de comiéndome una pequeña. Bueno, realmente no tan pequeña. Una grande hamburguesa con queso. Acá de Willy Burger está. Pasa de lanza. Y ya, sin más que decir. Nos vemos en el siguiente video. Y chao. ¡Gracias!